Para hoy se estima una máxima de 29, para mañana 32 puede ser superior a estos valores. Mañana se esperaría el pico de temperatura máxima en la semana. Y el día miércoles va a ingresar un sistema frontal. Vamos a tener rotación de los vientos desde el mediodía por la tarde. Y esto va a hacer que cambie un poco la situación con respecto al humo. Pero se va a hier el humo, porque va a ser desplazado por los vientos del sector sur. Pero puede ingresar el polvo, porque no se esperan precipitaciones en la ciudad de Salta. Tenemos la superficie seca. Y esto va a hacer que se vuelva ensuciar la atmósfera con polvo en suspensión. Así que bueno, estar atento porque vamos a salir del humo a pasar al polvo. Y estos días manteniéndose la amplitud térmica muy amplia, valga la redundancia, con mínimas quizás bajas, frescas y máximas, superando los 30 grados a excepción del día miércoles. Exactamente, ya a partir del día miércoles las máximas en 26 grados. El día jueves se acentúa el aire frío. Y esto va a hacer que las máximas estén en el orden de los 22 grados promedio. Un cielo con poca nubosidad, a parcialmente nublado. El viernes volvemos con temperaturas agradables que pueden rondar los 25 grados. Y el día sábado vuelve a bajar la temperatura. Se estiman máximas en 20 grados. Para el domingo, máximas estimadas entre 22 a 23 grados.